Noticias La presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón, anunció que el director de obra pública, Julio César Tosquitoski, fue separado del cargo después del desplome del tanque elevado para el almacenamiento de agua potable de la Junta Auxiliar de San Baltasar Temazcalac. Esto ocurrió la semana pasada. Apenas el 12 de septiembre, la morenista Norma Layón inauguró la rehabilitación de este tanque, que tuvo una inversión de más de 2.372.000 pesos, de acuerdo con información del ayuntamiento, provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2022 y en beneficio de 6.000 personas. Ahí está el momento de la inauguración el pasado 12 de septiembre, junto con dos representantes de dos empresas muy conocidas, que están ahí instaladas en Temazcalac. La obra, pues duró apenas unas horas. Ahí está, antes de desplomarse, matando a dos hombres, dos personas y lesionando a un hombre más. El pasado 14 de septiembre, cuando la morenista Norma Layón visitó la Junta Auxiliar de San Baltasar Temazcalac, se le ocurrió a la presidenta municipal decir que los dos hombres fallecidos estaban bebiendo alcohol. O sea, prácticamente dijo, pues les cayó encima porque estaban bebiendo alcohol. No señora, les cayó encima por una obra mal realizada. Y aseguró además que sospechaba de un posible acto de sabotaje. Por supuesto que esas palabras de Norma Layón enfurecieron a los habitantes de Temazcalac, que corrieron apedradas a la presidenta municipal y su comitiva, incluidos policías estatales. Hay el momento del desplome que corrió estos días ahí en las redes sociales. Y por supuesto lo que vino después, una verdadera tragedia ocurrida por el desplome de una obra humana. No fue un accidente, fue una obra mal realizada. Y de ahí que se tengan que hacer las investigaciones correspondientes. Estas fueron las palabras de Norma Layón, que se hicieron virales el pasado jueves y que pues nos habla mucho del carácter de la presidenta municipal de San Martín Texmelucan. Y ahí la respuesta de los habitantes de Temazcalac. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuál va a ser la respuesta de la presidencia municipal? Bueno, estaban las personas abajo del tanque tomando, estaban tomando. Y desde luego sucedió este lamentable suceso y hasta el momento tenemos dos decesos y una persona lesionada. Es lo que tienes desde el momento. Vamos a ayudarlos al 100% a las familias. Quisieron la rehabilitación. Debieron haber tenido estudio de la estructura del agua potable. No, no, no. Me vinieron para que escucharan. Pero no es huevo. Pero huevo. Es que el puto polvo no se rima, wey. Echale un huevo. No mames. No, no. No, no. Tranquilo, Pablo. Si, tranquilo. Que el chiquero es su padre. El Espíritu se levanta. Suhima. Provecho. Ai. Lo supo. Lo supo. El Espíritu. Lo supo. Qudo. Qudo. Oh,igration. O種, un h ... Eso ocurrió el jueves 14 de septiembre, al mediodía, cuando eso fue lo que dijo Norma Lallon, que estaban bebiendo debajo del tanque elevado, prácticamente por eso les cayó encima, fíjense nada más. Se enojó muchísimo la gente, hasta pedradas, recibió su camioneta suburban negra, y de acuerdo con el ayuntamiento, porque el 15 y el 16 de septiembre se la pasaron a todos, como si nada hubiera pasado en San Martín, se exmelucan, dieron el grito, el desfile, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el gobierno municipal aseguró que había logrado acuerdos con los habitantes de Temaxcalac. Primero, pues se atendió a los familiares de las personas fallecidas, así como del hombre que resultó herido, que está hospitalizado a cuenta del ayuntamiento. Además, pues se acordó la reparación inmediata del pozo de bomba, se abastece a la Junta Auxiliar. Ayer hubo unas fotos del propio ayuntamiento de San Martín. Una pipa, una sola pipa de agua potable repartiendo agua, repartiendo el líquido en Temaxcalac, en esta Junta Auxiliar, así como la reparación de los daños de las viviendas de la calle contigua lateral, donde cayó este tanque elevado. Y hay que hacer hincapié en eso, porque realmente se tienen que hacer investigaciones y ver quién es el responsable. ¿Cuántas obras más puede hacer el ayuntamiento de Texmelucan que se le caigan? Un tanque elevado, ¿qué tan difícil puede hacer un tanque elevado? Debe tener décadas ahí ese tanque elevado. Lo repararon y se les cae, porque no soportó el peso del agua. Evidentemente, no soportó el peso del agua. Ahí tienen que deslindarse responsabilidades y que no quede impune. Como decían los habitantes de San Martín de Texmelucan en las redes sociales del ayuntamiento, tenemos las autoridades que nos merecemos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.